Bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te mostraré cómo puedes retirar dinero de tu cuenta Webl a tu banco. Antes de nada, tendréis que vincular vuestra cuenta bancaria a Webl. Así que si no sabes cómo vincular tu cuenta bancaria a Webl, tengo un video aparte sobre cómo puedes vincular tu cuenta bancaria a Webl. Puedes ver ese video. Dejaré el enlace en la descripción. Una vez que hayas vinculado tu cuenta bancaria, simplemente pulsa en la pestaña de transferencias que está en la parte superior de la pantalla. Después de eso, puedes ver la opción Retirar. Simplemente pulse sobre ella. Ahora pulse sobre la opción Retirar. Después de eso, tendrás que seleccionar la cantidad que deseas retirar a tu banco. Una vez hecho esto, pulsa en la opción Transferir a mi banco. A continuación, aparecerá una ventana emergente en la parte inferior de la pantalla en la que tendrás que confirmar los detalles de la retirada. Y una vez que esté de acuerdo con los detalles, una vez que pulse sobre la opción de Confirmar, se le han desplazado.